La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia También están los hombres y mujeres que han utilizado la ciencia y el conocimiento para aliviar la patina que da la iglesia, el dolor y el sufrimiento de la humanidad, para arrancar la mordaza de la boca de los enemigos, para darles voz y darles confianza. Hoy, en los árboles del tercer milenio de Occidente, la sobrevivencia de toda la especie humana está amenazada y sobre la Tierra, nuestra casa común, se cierran las pesadillas de la catástrofe ecológica y la hecatombra. Por lo que pedimos desde aquí a todos los científicos, investigadores, profesionales y educadores del mundo, utilicen sus aprendizajes para extinción y beneficio de la humanidad. Me comprometo, duro, frente a mis amigos, profesores, familiares y compañeros, a no utilizar jamás en mi vida los conocimientos que han recibido y los aprendizajes futuros para prohibir a seres humanos, sino por el contrario, aplicarlos para su generación. Me comprometo a trabajar para la legitimación del dolor físico y del sufrimiento mental. Me comprometo a impulsar la libertad del pensamiento y el aprendizaje de la práctica de la humanidad, no justicia, buscando tratar a los demás como que gustaría ser tratado. El buen conocimiento lleva a la justicia, el buen conocimiento evita la confrontación, el buen conocimiento lleva al diálogo y a la reconciliación. Gracias. 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 Gracias.